Niña, tanto tiempo, que estas haciendo, que es de tu vida Dicen que estas sufriendo, creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo, y las barreras entre tu y yo Y soltamos, lo malo, nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré, el pasado, olvidamos Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez, que el amor llegue solo una vez Y mala mía, mala mía, yo soy el tuyo mami, y tu eres la mía Dejemos eso ya que es una tontería, yo olvido todos los temores y no llores Y mala mía, mala mía, yo soy el tuyo mami, y tu eres la mía Dejemos eso ya que es una porquería, yo olvido todos los temores y no llores Que vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tu eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Que vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tu eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje We accept all of our differences, and put aside all of the pettiness And just forget, no regret, we'll take you anywhere you wanna go We've got so much I want to show Let's restart, and we'll go far Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tu eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tu eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Y de cero empezamos, otro chance nos damos Los dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Oh, oh, oh Y ay, mamita ¿Qué quieres son? Otro chance Ciencio Y ay, comiense Ay, ay, ay Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, ay Dejadir o mi Ay, ay